Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Mi vida, me tienes loco todavía Me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que así no me muero Estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me sigas Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Mira yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, mira tu corazón, regresa, estoy perdiendo la cabeza.